Como todos los años, los colaboradores y personal en general de Suyapa Medios se suman a la tarea encomendada por Jesús en este tiempo de Navidad, que es la de poder acercarnos a los más necesitados no solo por el alimento material, sino del espiritual y de poder llevar una sonrisa a mucha gente que solo recibe malas nuevas y desesperanza. Desde horas tempranas de la mañana, los víveres dulces y demás fueron cargados uno a uno en cada uno de los vehículos destinados a poder llevar esta carga de amor hasta la colonia Nueva Suyapa, en donde muchos esperaban con ansias. Luego de esto, todos se reunían en torno a dos figuras, humildes como hace 2016 años, pero con mucha fe. María y José hacían su aparición en un borrico, que recorría las calles de la Nueva Suyapa, acompañados por una sola comunidad que se entremezclaba con los miembros de esta familia de Suyapa Medios y los habitantes del lugar, conformando un conjunto que llevaba en su corazón un solo propósito, escuchar la Buena Nueva de la proximidad del nacimiento del Salvador. Luego del recorrido en un pequeño lugar, se ubicaron grandes y chicos para poder escuchar el momento más importante, la Santa Eucaristía. La tradición de las posadas nos habla que se deben romper piñatas para simbolizar la destrucción del pecado. Es por ello que se preparó un espacio en el que llegaron niños y niñas para poder participar de este momento que se vivió con mucha intensidad. Hasta el lugar llegó esta señora, que a pesar de los años que han pasado por su vida, ella quiso recordar sus momentos de infancia y se animó con los demás a poder ser parte de esta hermosa actividad. Poco a poco las filas se hacían en torno a un pequeño lugar en donde uno a uno se les fue entregando un pequeño presente, con el que podían disfrutar un rato ameno en familia, en compañía de la gran familia de su yapa medio. Quiero decir que estamos en ese contexto de hace 21 siglos. Y en nuestra casa lo mismo, hemos intentado montar un establo donde nos recuerde lo que es un establo con paja, con un pesebre normal, etcétera, etcétera. Pero eso es ya, digamos, que uno lo lleva en el corazón y lo intenta plasmar para que ayude más a las personas de forma que sea una cosa real y no ficticia, ni tampoco sea a nivel de comercio, sino una cosa real. Sor Emi, como la conocen, hace un llamado al igual que su santidad Francisco a hacer lío en las diócesis y salir a las periferias como ella lo ha hecho desde hace años atrás. Yo estoy muy contenta con el Papa Francisco porque vamos por la línea de integrarnos con los necesitados y con todo pueblo de Dios, porque todos Dios nos acoge como verdaderos hijos suyos. Los directivos de su yapa medio se hicieron presentes en esta actividad, en donde al final ellos sacan de esto una enseñanza más para los que dimos que los que recibieron. Nos preparamos para recibir a nuestro Señor Jesús, la verdad es que Él ya está con nosotros y no solamente debería ser este tiempo, estamos llamados precisamente a siempre estar sirviendo, colaborando con los demás y en nuestro trabajo, que es un trabajo de evangelización, podemos ver hoy, digamos, el trabajo que se hace cuando tenemos una comunidad que participa de la Eucaristía, ¿verdad? Y luego este compartir, yo creo que sí, se cumple realmente el Evangelio en esto. En el pesebre contemplamos a aquel que se despojó de la gloria divina para hacerse pobre, movido por el amor al hombre, junto al pesebre, al árbol de Navidad con el centello de sus luces. Nos recuerda que con el nacimiento de Jesús florece de nuevo el árbol de la vida en el desierto de la humanidad. San Juan Pablo II. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz y Ludin Durón, les informó Marco Calix.